Aloha chiquillos, tengo mucho sueño Subieron fotos conceptuales que no estaban en el timetable, no sé por qué Digamos que es como una foto conceptual número 3 Correspondiente a la versión C del álbum La que sale en la esquina inferior izquierda Del full preview que subieron ayer Es como un bosque o algo así De todas formas, este es como el vestuario que usaron en el teaser O sea, en el pedacito que subieron El trailer, eso Eso del between, la A y la E O sea, perdón, la EE Son como la de Nayeon Que es un 9 Un 9 dado vuelta Ay, tengo tanto sueño que no puedo ni pensar Durazno Hay un durazno En la mano de Chibi Nayeon Tiene Una camisa con pelotitas Y está rubia ¿Hay uvas? Mija, no has probado las uvas en Chile Son las mejores Y eso que a mí no me gustan Ahí está Chonyon Tiene Cabello azul No sé en qué momento lo habrá hecho Es que se supone que grabaron esto hace dos meses Nunca la vi con el cabello azul Tal vez fue solo De esas tintes temporales Que te duran un par de días Tiene un anillo de bolitas O algo así No, es como tejido No, o sea, no sé cómo se llama eso Cuando son como Que se ve como una trenza Hay un reloj A ver, ¿qué dicen los números? No dice nada Y en el reloj tampoco Perdón El El teléfono Oye, vamos Se ve cool Ese tipo de fotos Así como a contraluz Pero de todas formas Se ve bien Y el fondo tampoco se ve opaco ¿Cómo lo habrán hecho? Generalmente ese tipo de fotos El objeto Al que le sacas la foto Se ve como negro Pero ella se ve súper clara Quizás tenían 200.000 millones de focos Apuntándole Se ve bien cool Sana Sana en estas fotos Ha salido súper seria Generalmente ella sale muy alegre En las fotos y cosas así Pero ahora está seria Tiene una patineta De Plástico Que loco Es plástica No tiene lija Y las ruedas están nuevas Ella se ve súper cool Chillo Tiene un arito Su cabello Su cabello Un día no tiene Las mechas azules Tienen diferentes cabellos Para las fotos conceptuales Que loco Tiene una camisa Y uñas Uñas moradas Y azules Mina Oye Ahora Mina Tiene Las mechitas Y tiene esa cosa que dice Como Miu Miu Algo así Los lunares O sea Que si borra Los lunares Me indigno Mira Tiene su color oficial En las uñas Aunque se ve Como más intenso Pero tiene mechas Ahí En el lado izquierdo ¿Lo ven? Tiene sereste En su peto Y con un verde Verde planta En la camisita Dubu Berta Cabello azul Casi del mismo tono De las mechas azules Que tenía Chillo El concepto O sea El color Que predomina bastante Es ese verde Y ese azul Celeste ¿Sabes fijado? Jaldita Cinturón Cintura avispa Un collar Un mini collar ¿Qué hay en sus cejas? O sea Ahí arriba ¿Qué es eso? ¿Es como un corazón? ¿Se le está descociendo El chaleco? ¿O es así? ¿Cómo si se estuviera Descociendo? Oye Ella está tan celeste Como el cielo De hecho Está súper desenfocada Al fondo Y ella muy muy HB Así como que Le enfoque a full Color cielo Ella está Color cielo Cabello negro Muy negro Muy 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 negro El lunar Tiene que estar el lunar Apreciamos a Chiyong Les daré 3 minutos De apreciar a Chiyong 1 2 3 Ahora sí Tiene un pequeño collar Y Sus mangas No están descozidas Y aquí tenemos A Chiyong Son ¿Qué es eso? Son frutas falsas Claramente ¿Pero qué son? Son tomates Tomates Hiper brillosos ¿O qué? Limones no son Porque no tienen Su corteza así Mini manzanas ¿Qué son? ¿Qué son? Mira aquí hay un Algo Un No sé Algo ¿Cómo se llama eso? No es un collar Algo No sé su nombre Y su flequillo Falso No me engañas Porque si lo filmaron antes Tendría que ella haber tenido Flequillo Y no lo tenía Pinche tramposa Tampoco está rubia Y su aro También es azul Chanel Y bueno No hay más fotos Esto no salió En el timetable Así que insisto Es una trampa Engañados Pero bueno Mientras te dan material Mejor Así que nos vemos Bye bye